Y alguien ha pedreado uno de los helicópteros que luchan contra el fuego. Es este que ven. Ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia, según ha contado el Cabildo, propietario de la aeronave. El presunto autor de la pedrada es un hombre mayor, vecino de Wimar, y que ha sido detenido hoy mismo por la Guardia Civil. Después de que el piloto les avisara en medio de la emergencia del incendio, su imprudencia ha dejado inoperativa la aeronave. La piedra impactó en el rotor central. Si llega a dar en el de cola, el helicóptero habría caído. Nos lo ha contado el mismo piloto, su único ocupante, en ese momento. Pero mira, hijo puta, ¿ves? Una piedra, una piedra aquí por la puta, ya. ¡Queda, muchachos! Aquí, cogiendo el agua, ¿tú estás loco o qué? ¿Tú sabes los años que me ha hecho a mí fruto de mi vida de coger a mí ese esfuerzo de agua? ¿Te vas a llevar mi agua, cabrón? ¿Te cojo, te aniquilo? ¿Te surpulo? ¿Me suda la polla por lo que sea? ¡Búscate la vida! ¿Te vas a la fábrica de firga si quieres, mi niño, a la fábrica de agua de terón? A mí me suda la polla, pero te buscas la vida. ¿Vas a quitarme el agua a mí, el estanque? ¿Tú sabes cuánto me ha costado a mí llenar eso, cabrón? ¿Te cojo, muchachos? ¿Te vas? ¿Te lapido? Y suerte que no te dé detrás, porque si no te mando a tomar por culo como en el GTA, ¿sabes? A ver si tienes un poquito de esencia. Cuando vas a coger las cosas que no son tuyas, se preguntan. Porque desde mi época nosotros hacíamos eso así. Y tú estás aquí ahí robando mis aguas. ¡Jodido de eso! ¡Jodido de eso!